Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, pues la verdad es que ha sido una falta de respeto más de las que ya lleva teniendo con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde su legislatura. En este caso no nos valen las excusas de que se refería al barco, dado que barco solo había uno, de Piolín, y ha utilizado el mismo léxico que utilizan los radicales independentistas para referirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estuvieron en la operación Copérnico en el 2017. Si tengo que darle la razón al señor presidente en una cosa, que las condiciones eran indignas por aquel entonces, pero también nos gustaría recordarle al señor presidente que en el 2019, siendo él ya presidente del Gobierno, nos envió a policías nacionales y a guardias civiles a la operación Ícaro, cuando fue conocida la sentencia del Prusés, en unas condiciones que si no eran las mismas eran muy similares. Y que además tenemos que recordar que sufrimos los peores altercados de orden público que conocen nuestros compañeros y que aún, a día de hoy, seguimos viviendo las consecuencias de aquellos altercados con cuatro compañeros jubilados. ¿Y jubilados por qué? Pues porque el señor Pedro Sánchez no quiso hacer uso de los medios ni materiales ni humanos de los que tenía, además, a su alcance, poniendo en riesgo la salud y la integridad física de nuestros compañeros. Creemos que debería haber salido él a pedir disculpas, a retractarse de esas palabras y no hacer uso tanto del ministro de Asuntos Exteriores como, como no podía ser de otra forma, el ministro del Interior, que en vez de salir en defensa de sus policías y de sus guardias civiles, ha salido queriendo dar la cara por su jefe. ¿No? Nos suponemos, suponemos, y no queríamos pensar de este modo, pero es que no nos deja mirar hacia otro lado, que esto es todo por tener contentos a sus socios de gobierno, aquellos que le sustentan en el poder ahora mismo, ¿no? Y a los antecedentes me remito, tenemos el que se nos denominase gasto superfluo mediante, o sea, a través de la pandemia, ¿no? Cuando padecimos esa grave pandemia. Se le dio el pésame, por parte del señor ministro, al primer etarra fallecido en una prisión por COVID-19, cuando no se acordó en ningún momento de los policías o guardias civiles que fallecieron también por esta misma causa. Se les da privilegios a presos pertenecientes a esa banda terrorista que tantas vidas sesgó, ya no solo por nuestra parte, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también compañeros suyos del Partido Socialista y de otros grupos parlamentarios. Permite que se sigan realizando homenajes a asesinos, en este caso, y también permite que se siga discriminando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña. Y de esto tenemos una sentencia que así lo acredita, como ocurrió con la vacunación frente al COVID-19. Una sentencia que nos dio la razón y que efectivamente nos dijo que la Generalitat había discriminado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues por todos estos antecedentes sí es verdad que nos hace dudar mucho de que salga pidiendo disculpas o retratándose de sus palabras. Y efectivamente, pues bueno, creemos que es lo menos que debería hacer, dado que las palabras, en este caso, del máximo mandatario en nuestro país, refiriéndose a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así lo único que hace es que genere más pérdida de principio de autoridad hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!